No traen fix Si no quiero chido, wey, que pase Dante Dante, 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 Dante Versus Dante versus Cano Y empieza hermanos Empieza Cano Va a ser con tema Y su tema es Ángeles 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 Empieza ¿Puedes que no pague eso? 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 Yo, yo, yo ¿Puedes que no pague? Yo. Yo, yo ¿Puedes que no pague eso? Era improvisada, si quiero lo abrumo Tengo la calzada, parece prepa uno Estos ángeles, Dios los viste de ángeles ¿Para qué vengan a ser diabladas? Me siento como José, con tanto su testimonio Entra en la ciudad, a la ciudad del pandemonio Te pongo en la cruz, el pedo si es obvio Eres tan cruz, entre ángeles y demonios No soy confusa, entre ángeles y demonios Esa puta sabe que no sabe testimonio Todo lo que hice, era más que obvio No había un demonio, era una noche de insomnio Era una noche de insomnio cuando se enfrentó al fin Este rap de la era queda fuera en este ring Si tú eres un ángel, eres serafín El ángel de Jehová dijo que serafín Serafín de mí hermano, serafín de ti Serafín de ti, de fin, a fin contra el cano No me hables de nada, se me chinga la voz Te hablo aprieta garganta, Dios me cuida las manos Dios te cuida las manos, pero no tus palabras Porque no te aguanta la garganta cuando hablas Sabes que te voy a decir mi fela Tú eres un ángel, un diablito, pero de la pastorela Puras milterramadas, eso que sí Entonces por vivir feliz se hace un jardín Y todo para ti, y todo por un desliz Todo porque te dijo Dios que no eras así Yo no dije que era así, te vas a morir de asma Cállate de aquí, te voy a mandar a cáncer Si te mato, no te vuelves un ángel Eres clica del Benz, pura gente del fantasma Pura gente del fantasma Entonces los son ángeles, son ángeles de la guarda Me cuida la espalda, la buena y la calva Cuando tú disparas, Dios ya no te salga No vale verga ser un ángel, si al final él muere sola Me quite las alas, saque cuernos y pistola Este rapero me recuerda a casa sola Es ángel quesada subiéndose a la ola No sé cómo se sube la ola No es ángel quesada por un Dios, mi madre no llora Claro que sí, lo que atractivo Tiene la pistola, finito pa' abajo, te chivo Es mejor que se siente y que ya no sea valiente Yo vengo de speed, las barras sobresalientes Ibas para el cielo, jugártelo al valiente Lástima a Goku es el camino de la serpiente ¡Tiempo! 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 ¡